¿Qué se intenta instalar esta discusión? Yo creo que primero hay que plantear que la reducción de la jornada laboral es viable. Argentina es un país que tiene una de las cantidades de horas trabajadas en forma mensual y anual más altas del mundo. Hay empresas, sectores económicos que tienen espaldas, capacidad de soportarlo sin ningún problema. Sí, también hay que tener en cuenta que no es la única medida, no sería la única medida para generar empleo. A modo de ejemplo, si efectivamente se hiciera cumplir la jornada laboral en sectores como bancarios, sector financiero, o se hiciera cumplir la jornada laboral en los hipermercados y en otras grandes industrias, ya se hiciera cumplir la jornada de ocho horas, ya sería necesario tomar gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno escucha de ciertos funcionarios, no, no es posible, es una discusión para más adelante, en realidad son excusas porque hoy en día podrían tomar medidas muy claras y muy concretas de ir. Es un clásico de los bancarios, era, digamos, prepandemia, sabés a qué hora entras, no sabés a qué hora salís. ¿No? Y pasa en otra gran cantidad de ramas de actividad en las cuales las horas extras no se pagan, no se registran, se pagan como en horas comunes. O sea, una política para aumentar el empleo es viable, una de las grandes medidas sería hacer cumplir el horario laboral, la otra sería la reducción de jornada, pero acá lo que está en juego no es la rentabilidad de algunas empresas, podemos pensar que se haría específicamente con algunas pymes, sino que es una decisión política de tocar intereses y aumentar el empleo y mejorar el bienestar de la población. A veces debería leer un poco cuando se discutía en las ocho horas para no decir las mismas palabras, que los argumentos de que este país, de que la humanidad, de que no se puede porque es un debacle, lo decían también cuando se trabajaban catorce horas y se peleaba por las ocho horas. Una reducción de la jornada no demasiado amplia no se nota, no sé, en términos, digamos, que no afecta a la producción, es hiper sabido que los menores niveles de producción, la mayor cantidad de niveles de accidentes, se producen sobre el fin de la jornada, se producen sobre el fin de la semana. Digamos, en primer lugar, si querés a nivel social, estaríamos reduciendo accidentes, estaríamos aumentando, bueno, el gasto de la población, porque tendría más tiempo libre, siempre y cuando, acá tenemos otro problema, que es, siempre y cuando no sea que aquellos sectores que están con salarios muy bajos, una reducción de jornada laboral solo les serviría para buscarse otro trabajo. ¡Gracias!